Buenos días, buenas tardes o buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Yo soy Germán Rodríguez y bienvenidos sean todos a este espacio sagrado donde vamos a estar realizando una lectura del tarot para tres áreas fundamentales de cada una y de cada uno de ustedes y de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando del amor, de la economía y de la salud. Como siempre les digo, están totalmente invitados a suscribirse al canal, a tocar esa campanita así no se pierden ninguno de los videos que subimos diariamente y sobre todo quédense hasta el final de este video que les prometo una lectura impresionante para su signo y después me pueden decir que tanto resonó con cada uno de ustedes. Así que dicho esto, vamos a barajar este sagrado mazo. Y vamos a comenzar. Yo confío en que ya se hayan suscrito, se hayan tocado ese botoncito y estén listos para escuchar. Atento a lo que tenemos para decir primero, como siempre, el amor. Ay Dios mío. Muy bien. Excelente. Atento. Tenemos a la muerte. Tenemos a la reina de copas. Y tenemos al tres de copas invertido. Yo les dije que no defraudaba esta lectura. Lo sentía yo. Seguramente lo sentías tú. Así que vamos a comenzar con la lectura de la carta de la muerte. Y no te asustes. No te asustes. Porque la carta de la muerte en el ámbito del amor marca un punto crucial. Ya me empiezo a trancar. Crucial de transformación. Esta transformación puede implicar el final de una relación que ya no sirve para tu crecimiento. O el cierre de algún tipo de capítulo emocional en tu vida o del pasado. Aunque esta carta pueda parecer desafiante al principio. Nos indica que son cambios necesarios. Son cambios necesarios para poder dar paso a nuevas oportunidades de amor y de crecimiento personal. Obviamente esta carta no significa que vas a terminar con tu pareja. Sino que si estás en un momento de quiebre puede ser que el cambio venga ahora. Y todos esperemos que el resto de las cartas nos acompañen para que ese cambio sea mejor. Así que quédate conmigo. Esta carta, la reina de copas, es una presencia reconfortante. Es una presencia empática en nuestra vida. Y ahora en el campo del amor. Representa profundidad emocional y la capacidad de amar incondicionalmente. En tus relaciones esta carta nos insta a conectar con tu lado más compasivo. Y a expresar tus sentimientos de manera abierta y sincera. Es momento de permitir que el amor fluya libremente. Tanto hacia vos como hacia los demás. El trazo copas invertido señala posibles desafíos en el ámbito social. En el ámbito emocional. Puede indicar desacuerdos o conflictos en las relaciones cercanas. O una cierto tipo de sensación de desconexión con tu círculo social más cercano. Es importante abordar cualquier tensión o malentendido que pueda haber con comprensión y empatía. Buscando restaurar esa armonía y la alegría que siempre hubo en tus relaciones. Vamos con la economía. ¿Qué quieren decir estas cartas para hoy y la economía? La suma sacerdotisa en el campo económico nos invita a confiar en nuestra intuición. Es nuestra sabiduría interior para poder tomar decisiones financieras ciertas. Esta carta nos dice que podemos encontrar respuestas y soluciones a través de la reflexión tranquila. A través de la meditación y la introspección. Es momento de escuchar nuestra voz interior. Es momento de seguir el camino que resuene con tu verdad interior. El 10 de espadas representa una situación de crisis. Representa una situación de finalización en el aspecto financiero. Cuidado, cuidado, cuidado con esta carta. Es una carta que nos indica ruptura repentina. O un revés importante en tus finanzas. Es una carta que puede parecer abrumadora en el momento. Pero nos indica y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para el renacimiento y el crecimiento. Si estás mal económicamente en este momento, estás quebrantando, es momento de aprender a tus errores y de buscar nuevas formas de avanzar hacia la estabilidad financiera. El 5 de oro se habla de dificultades financieras. De escasez material. Puede indicar momentos de lucha. Momento de dificultad para satisfacer necesidades básicas. Sin embargo, esta carta también sugiere que no estás solo en tu lucha. Puede haber recursos. Puede haber apoyo disponible. Si estás dispuesta, dispuesto a pedir ayuda. Es momento de mantener la fe. Es momento de buscar soluciones prácticas reales para superar nuestros desafíos económicos. Vamos con la salud. Que no le paran las cartas de la salud. El 8 de oros, en cuanto a la salud, representa el enfoque diligente. Representa la dedicación hacia el bienestar físico y emocional. Esta carta nos dice que estás comprometida, comprometido con mejorar tu salud y alcanzar tus metas relacionadas con el bienestar. Es momento de seguir trabajando aduamente. La estrella es una carta de esperanza. Una carta de sanación en el ámbito de la salud. Es una carta que representa la renovación y el rejuvenecimiento del cuerpo, de la mente y del espíritu. Es una carta que sugiere que estás en un camino de recuperación. En un camino de crecimiento personal. Puede indicar también el descubrimiento de nuevas prácticas de autocuidado que estuviste viendo por ahí. Y el acceso a recursos que te van a permitir ayudar en tu bienestar. En la mejoría de tu bienestar. La presencia de la sota de bastos en el aspecto de la salud indica una energía joven. Una energía enérgica. Esta carta nos anima a abrazar nuestra vitalidad y nuestra pasión por la vida. Puede indicar el comienzo de un nuevo régimen de ejercicio. O la adopción de esos hábitos que sabías que tenías que tener. De hábitos saludables en tu vida diaria. El momento es seguir tu pasión y comprometerte con tu salud física y emocional. Espero que esta lectura de cartas haya resonado contigo. Que encuentres el mejor camino para tu vida. Pero acordate que esta lectura es solamente una herramienta. Una herramienta para la introspección, el conocimiento. Y es saber cuáles pueden ser nuestros caminos que tiene el destino para nosotros. Pero acordate que sos solamente vos. Solamente vos. El que tiene y la que tiene el poder de cambiar ese destino. Así que te agradezco por haberme escuchado. Yo soy Germán Rodríguez y como siempre suscríbete. No te olvides de comentar qué tal te pareció la esta lectura. Y nos vemos mañana. Bendita o bendito seas.